En esta lección vamos a calcular el volumen del sólido de revolución generado al hacer girar la región plana definida por el eje de las x el intervalo de 0 a 4 y la gráfica de la función y igual a raíz cuadrada de x usando como eje de revolución el eje de las x y no genera un sólido como el que vemos a continuación el sólido de revolución generado tiene una forma similar a una punta de bala como se aprecia en la imagen de aquí abajo una imagen con mayor detalle se puede apreciar en esos momentos en sus pantallas que fue generado con una graficadora en una clase anterior se había explicado el método para calcular el volumen de un sólido de revolución dado por esta fórmula que vemos aquí donde el radio está definido por la función y el intervalo a b en este caso será de 0 a 4 que es la región en el cual estamos analizando ya sustituyendo los datos en esta fórmula obtenemos lo siguiente el volumen del sólido de revolución será igual a pi que multiplica a la integral definida en el intervalo de 0 a 4 donde el radio está definido por la función y igual a raíz cuadrada de x esto elevado al cuadrado por dx haciendo las operaciones necesarias obtenemos lo siguiente si a una raíz cuadrada la elevamos al cuadrado la raíz cuadrada es eliminada y en este caso nos quedaría x que nos da una integral muy fácil para el cual el resultado sería lo siguiente aquí vemos que el 2 es una constante la cual puede sacarse de los corchetes y dividir a pi y evaluar x cuadrada en el intervalo de 0 a 4 y nos quedaría como sigue 4 al cuadrado sería 16 menos 0 al cuadrado sería 0 el resultado sería 8 pi unidades cúbicas y ese sería el volumen de nuestro sólido de revolución analizado en este segundo ejemplo vamos a calcular el volumen del sólido de revolución que se aprecia en la imagen de aquí abajo y que se puede apreciar mejor en la imagen computarizada que están viendo en estos momentos el cual fue creado al hacer girar el área sombreada que vemos aquí arriba que pertenece a la gráfica de y igual a x cuadrada usando como eje de revolución el eje de las x en el intervalo de 1 a 2 ocupamos nuevamente la fórmula por el método de los discos cuando el eje de revolución es el eje de las x entonces obtenemos lo siguiente el volumen de ese sólido de revolución es igual a pi en el intervalo de 1 a 2 la que nos define el radio es la función y igual a x cuadrada y a su vez está elevado al cuadrado desarrollando obtenemos que x cuadrada al cuadrado sería x a la cuarta integrando x a la cuarta obtenemos x a la quinta sobre 5 faltaría evaluarlo en el intervalo de 1 a 2 observamos que 5 es una constante que está dividiendo a x a la 5 por lo cual puede ser sustraída de los corchetes y dividir a pi únicamente lo que falta es evaluar x a la quinta en el intervalo de 1 a 2 menos 1 a la quinta que es 1 da como resultado lo siguiente 32 menos 1 da 31 entre 5 da 31 quintos que multiplica a pi y lo haría como resultado en unidades cúbicas y ese sería el volumen de nuestro segundo sólido de revolución en nuestro tercer y último ejemplo vamos a determinar el volumen del sólido de revolución que se observa aquí abajo y se aprecia mejor en la imagen con votarizada siguiente este sólido de revolución fue creado al hacer girar la región sombreada que se aprecia en esta parte que está cotada entre el eje de la y la gráfica de x igual a 2 sobre y y en el intervalo de 1 a 4 nuestro eje de revolución será el eje de la y y la función depende entonces de y la fórmula que veníamos ocupando en los ejemplos anteriores sufre una pequeña modificación porque ahora el eje de revolución será el eje de la y el cual el radio de los discos vendrá determinado por la función x igual a 2 sobre y y el intervalo c a d corresponde al intervalo que se encuentra sobre el eje y y entonces sustituyendo los datos obtenemos lo siguiente para calcular su volumen pi multiplica a la integral definida de 1 a 4 donde el radio está determinado por está determinado por la función 2 sobre y elevado al cuadrado integrando con respecto de y por la y de exponente 2 por 2 sería 4 y y por y sería y cuadrado 4 es una constante la cual la podemos sacar de la integral y multiplicarla por el pi que se encuentra a la izquierda del símbolo de integración entonces nos queda 4pi que multiplica a la integral definida en el intervalo de 1 a 4 de 1 sobre y cuadrado 1 sobre y cuadrado sería lo mismo que y elevada a la menos 2 resolviendo la integral definida nos quedaría como sigue 1 sobre y cuadrado entonces faltaría evaluarlo de 1 a 4 el menos 1 es una constante la cual puede ser extraída de los corchetes hacia el lado izquierdo y nos resultaría menos 4pi y lo que se encuentra dentro de los corchetes sería nada más y a la menos 1 por ley de exponentes sería lo mismo que 1 sobre y solo nos falta evaluar los corchetes sería entonces 1 cuarto menos 1 haciendo las operaciones necesarias resulta 3pi unidades cúbicas y ese sería el volumen de el sólido de revolución buscado 2 1 2 2 2 3